¿Qué tal? Soy Soraya Huitrón, reportera de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Si se aplicara estrictamente la Constitución de la Ley General de Partidos Políticos, el PRD, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, también deberían perder su registro como partidos políticos nacionales, tras el resultado de las elecciones federales del 1 de julio. Sin embargo, el INE confirmó esta semana que solamente Encuentro Social y Nueva Alianza dejarán de existir como partidos políticos al no obtener el 3% del voto nacional. Ni la elección presidencial, así como tampoco en las diputaciones y senadurías. Pero lo que sorprendió fue que el PRD, Partido Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano mantendrían su registro porque a pesar de no haber alcanzado el 3% en los sufragios para presidente de la República, lo superaron apenas por un punto en las votaciones de diputados y senadores. Y aún cuando Roberto Duque, quien es un reconocido constitucionalista, explicó a detalle que están aplicando la ley incorrectamente. Pues en la Ley General de Partidos Políticos indica claramente en el artículo 41 lo siguiente. El Partido Político Nacional que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. Pero tal parece que la ley no se aplica de igual manera para todos, ya que la ley indica que cualquiera, y el significado de cualquiera, es que puede ser uno u otro. O sea, con una de las tres elecciones que no obtenga el porcentaje requerido, queda automáticamente fuera. Pero es claro que Ciro Murayama manipuló las palabras de la ley para salvar al PRD, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, quienes no obtuvieron el 3% en la presidencial. Aunque sí en las diputaciones y senadurías. Pero aún así, estarían destinadas a perder su registro. Hablando a nivel local, Movimiento Ciudadano perdió en 18 entidades. Nueva Alianza en 16 de las 20 entidades donde tenía representatividad. Mientras que el Partido Verde Ecologista de México dejará de tener registro en Campeche. Coahuila, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas. Y el PRD no alcanzó la votación mínima en 10 estados. Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Sonora, donde era la tercera fuerza política. Y el perder su registro le costaría también la pérdida de entre 7 y 10 millones de pesos anuales por cada estado de prerrogativas. En conclusión, la pérdida del registro como partido local no solo implica que los institutos políticos no les asignarán legisladores plurinominales en los congresos estatales, sino que no tendrán derecho a las prerrogativas, lo que equivale a millones de pesos. Y tampoco podrán participar en los próximos comicios locales. Gracias y hasta la próxima.